Bueno, sí, como bien lo decís, el torneo arrancaría en enero, así que nosotros ya proyectamos a futuro esto, de que se haga cargo Pico con Ariel Abaca, que serían los responsables de llevar al primer equipo a tratar de lograr, como bien sabés, el ascenso para volver al Argentino A y bueno, contar con los pibes que los vaya conociendo de a poco, que vaya teniendo trato con ellos, entonces no hay un choque a futuro en cuanto a que el técnico conozca a sus jugadores. Gran parte del plantel ya lo conoce a él porque jugaron con él en el Argentino A, así que los chicos nuevos ya vayan viendo cuál es el criterio futbolístico del técnico. Cuando arranque la liga regional, ¿qué va a pasar con el equipo que está jugando la liga local, la liga de posadas? ¿Va a seguir jugando? ¿Van a haber dos equipos? ¿Va a ser el mismo el que juega la liga de posadas con el que juega la liga regional? Bueno, eso es lo que te explicaba, hay que ver si se desarrollan los dos torneos en simultaneidad de tiempo y espacio, así que si se juegan así en el mismo calendario, bueno, habrá dos equipos, la primera local, la reserva, mejor dicho, tres equipos, la primera local, la reserva y el equipo regional a mandar. Sé que va a ser un torneo de cuatro meses donde vamos a tener que poner toda la carne enlazadora ahí, entonces tratar de lograr el objetivo que es volverlo a lo posible al Argentino A o al Nacional B. Contamos con muchos chicos que fueron los chicos que nos defendieron a la plantina A y queremos seguir contando con jugadores misioneros, ya sea para darle espacio o lugar al jugador de la tierra colorada y también por lo económico, ¿no? Todos sabemos que está todo muy difícil en cuanto a lo económico, no solo acá en la provincia, sino que a nivel nacional, así que tratar de constituir un plantel en su mayoría con jugadores acá de la provincia. ¿Descartan o no sumar algún refuerzo o la idea es jugar con este plantel que ya están terminando hoy? Bueno, esa es la idea, es ir viendo a ver qué puestos le faltaría a este equipo para afrontar un compromiso de participar en este Federal Amateur, pero bueno, ahí el técnico verá y me dirá o dirá a la comisión directiva cuáles son los refuerzos que necesita para que Guaranía haga una destacada actuación o pelee por cosas importantes para volver a la categoría. Bueno, estoy bien, primero estoy contento de que yo vengo a decir para mí, como todos saben, yo ya estaba como técnico para el Federal, pero como decidieron que no estén más a Bruno y Teco, creían que yo que escupe el lugar de ellos. Como se lo dije a los chicos, se lo digo a ustedes, nuestra idea es tratar de formar ya el equipo para que estamos aquí formando para el Federal y ver qué jugadores hace falta para traer un torneo. Es importante tratar de dar cuenta local y Guaraní para ir sumando y ya bien pensando y armando el equipo para poder ver los lugares donde tiene que estar el Guaraní. Claro, ahora la Liga Pozadeña va a ser tipo una plataforma, ¿no es cierto?, para lo que sea la Liga Regional. Sí, 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 hay momentos que son chicos y graban el club y tratando de tener una identidad futbolística para poder llegar de la mejor manera al torneo, para llegar a la Mantea, aunque falta mucho, pero no se da cuenta, es mejor tener armado ya el plantel, el equipo, así se nos hace más fácil el torneo del Federal y poder traer lo menos posible, así podemos tener los mejores decisiones que apuesten. Sí que fue bastante buena la discusión de la Liga hasta hoy, pero no sabía que sabía hablar un poco sobre el plantel, sobre cómo ellos lo estaban viendo el equipo. No, 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 es todo rápido, pero no se comunicaban que los que tenían que venir y van a tener que ver esto en el club, en el club y en el club, en el club y en el club y en el club, en el club. Como vemos, eso depende mucho de los chicos y de los jugadores y en el club, podamos tratar de alinear el sistema de club, ojalá que podamos tener una identidad, que lo más importante es tratar de adentrar en un partido y tomar de llegar de la mejor manera a los partidos de la liga local que va a ser como dijiste la forma para el federal el último paso para el federal que era una liga profesional todavía ¿qué toca para el fútbol que viene a la liga más de oro? ¿qué toca para que justamente el fútbol que viene a la liga más de oro? el fútbol que viene a la liga más de oro el fútbol que viene a la liga más de oro el objetivo del federal es que tenemos que ser profesional si somos profesionales en el federal amateur creo que podemos marcar la diferencia y a los chicos se tienen que motivar ellos ellos vienen a hacer algo que les gusta tratar de todos los domingos a partir de ahora tratar de demostrar que están a la altura a lo que ellos quieren estar a lo que ellos quieren estar en su lugar y bueno, gracias al acompañamiento de los chicos y del club y de la gente y del periodismo vamos a tratar de ponerle a Guaraní donde tiene que estar porque el número tuvo que perder y bueno, este es el equipo más grande de Misiones pero lamentablemente lo tenemos que demostrar adentro de Misiones gracias por ver el video